La organización multilateral dedicada a la salud más querida por todo el mundo, es decir, la OMS, está muy preocupada y ha lanzado una alerta por lo que denominan el virus del mono, ¿no? La OMS, una variante más agresiva y transmisible de la viruela símica, de la viruela del mono, genera preocupación. Crecen los casos de infección en el mundo y la OMS evalúa si declara la emergencia sanitaria global. Ojo al piojo, niños y niñas. Ya están pensando en una nueva alerta sanitaria. No lo digo yo. Lo dice en este caso Infobae, que está recogiendo en realidad una noticia que se ha estado, para variar, viralizando en las redes sociales. Y que relata que la OMS está tomándose seriamente, está considerando de manera profunda, declarar una nueva alerta sanitaria. Mientras que la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta para América. ¿Qué opinan expertos consultados por Infobae? Vamos a ver qué dice Infobae al respecto. Aquí aparece una foto de referencia, porque es en África, en donde se están presentando una gran cantidad de estos casos. Una nueva variante del virus, Mpox, generó un brote. Una enfermedad casi desconocida ganó atención mundial hace dos años y ahora vuelve a preocupar. Es la infección Mpox, viruela símica. En el 2022, una variante del patógeno llamado Clado 2 se propagó desde algunos países de África a otras regiones, como las Américas, que fueron las más golpeadas. Afectó a más de 100.000 personas en 116 países y produjo más de 209 muertes. El 23 de julio del año 2022, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, que dio por finalizada en mayo del 2023, cuando los casos crecieron. Sin embargo, nuevamente la humanidad enfrenta otra vez la amenaza de la infección, que puede producir erupción cutánea, fiebre, dolores de garganta, cabeza y espalda, y la inflamación de los ganglios linfáticos, entre otros síntomas. Una nueva variante del virus Mpox, que se conoce como Clado LV, ha conseguido transmitirse de persona a persona con más facilidad que la anterior, en 10 países de África, principalmente en República Democrática del Congo, dice la nota. O sea, a ver, aparentemente, aparentemente hasta donde yo sé, seguramente lo voy a leer aquí en esta nota, esto tiene que haber un contacto directo, ¿no? Y además de contacto directo, tendría que haber incluso una intensa frotación. Las tasas de mortalidad alcanzan el 10% de las infecciones, y ya hay expertos que afirman que la población de la región de las Américas podría estar en riesgo de adquirir el virus. La viruela símica. A partir de la aparición de una nueva variante, el virus se propagó en países de África Central que no habían registrado brotes anteriormente. Ajá. Entonces, todo esto ha empezado a propagarse directamente en el Congo, justo en el centro del África, como pueden ustedes apreciar en el gráfico. La República Democrática del Congo es el país con más casos de Mpox registrados. Continúa la nota. La Organización Panamericana de la Salud emitió días atrás una alerta a los países de las Américas para que refuercen la vigilancia, un llamado que significa que los equipos de salud deben estar más atentos a que haya personas con síntomas de la infección, que se haga la detección a tiempo en análisis de laboratorio y que se cuente con los recursos para realizar la secuenciación genómica de las muestras de pacientes. Si bien por el momento la nueva variante del virus no se ha reportado en las Américas, los países deben permanecer alerta ante posibles casos importados, advirtió la agencia sanitaria. Además, ayer, la OMS anunció que el próximo miércoles se reunirá el Comité de Emergencia, siguiendo el Reglamento Sanitario Internacional del 2005, por la subida de casos por la nueva variante en 10 países de África. Ese comité de expertos dará opiniones al director general de la OMS para decidir si el brote nuevo de EMPOX debe ser considerado como una emergencia de salud pública para prevenir y reducir mejor la propagación del virus y gestionar la respuesta globalmente. La gripe A en 2009, la polio en 2014, la fiebre zika en 2016 y el COVID en el 2020 han sido algunas de las enfermedades que también fueron evaluadas por el comité y se declararon como emergencias de salud global. El riesgo global de que se produzcan brotes de EMPOX por el clado LB fuera de África es considerado bajo hoy. Dice que es bajo, o sea, no hay que preocuparse tanto. Pero ese riesgo existe, es real y la región de las Américas debería tener en cuenta las lecciones aprendidas por el brote, por la variante del clado 2 para tomar decisiones a tiempo, dijo José Antonio Lúcar, graduado como médico en la Universidad Peruana Cayetanoa Heredia y ahora profesor asociado de la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad George Washington en diálogo con Infobae desde los Estados Unidos. Pero el brote por la variante del clado 2 se reportaron más de 62.000 casos confirmados y 141 muertes en las Américas entre enero del 2022 y julio pasado. En cambio en África donde se había originado el brote hubo 4.232 casos notificados y 35 muertes en Europa, 27.000 casos con 529 y solo 10 fallecidos según la OMS. También es cierto que, obviamente, de acuerdo al acceso a la salud que tenga la gente y al tratamiento inmediato, hay mayores posibilidades de que la infección no siga avanzando. También tiene un ratio muy bajo de mortalidad, ¿no? No es un ratio muy alto. Tampoco me parece que habría que tomarlo tan tremendistamente. No se debería subestimar, aquí dice el texto, ¿no? No se debería subestimar al riesgo de que haya nuevos casos de MPOX en las Américas. El brote por el clado LV se inició en República Democrática del Congo en enero del año pasado. Ya pasó mucho tiempo. Es necesario que se declare la emergencia de salud pública de importancia internacional, aunque considero que ya se está abordando tarde el problema, opinó Lucar. Y esta es un gráfico, ¿no? El MPOX es una enfermedad viral. Es causada por el virus del mismo nombre, una especie del género Ortopoxvirus. Existen dos clados diferentes, clado 1 y clado 2. El experto señaló que clado LV tiene particularidades diferentes a clado 2. La variante anterior afectó principalmente a grupos de hombres que tienen sexo con hombres. La nueva variante tiene más impacto en niños y adolescentes. Ah, acá está. Subrayó. Casi el 70% de los casos en el Congo se dan en niños menores de 15 años, que también representan el 85% de las muertes, de acuerdo a un reporte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en África. La nueva variante está asociada a una transmisión sostenida. El virus en África Central se está transmitiendo por vía sexual, por el contacto con animales muertos y a través del contacto con la piel de personas enfermas, por el contacto con objetos contaminados en los hogares. O sea, hay un tema sexual, hay un tema con contacto con animales, hay un tema con personas enfermas, obviamente, pero también hay un tema por contacto con objetos contaminados. O sea, el virus permanece un tiempo o permanecería un tiempo en un objeto determinado, ¿no? Tipo que una persona coge un, de repente, el fierro para sostenerse en un bus y un ratito antes estuvo ahí una persona que lo contaminó, entonces hay que tener cuidado. Supongo yo, van a proponer las mismas medidas que se propusieron hace un par de años, cuando estaba el tema del COVID. Existen tres vacunas efectivas y seguras para prevenir el EMPOX, que según los expertos de la OMS deberían alcanzar en primer lugar a los grupos con más riesgo de adquirir la infección y sufrir complicaciones. Si se declara la emergencia sanitaria mundial, se facilitaría los fondos para las personas o para que las personas accedan a las vacunas en África. Mientras tanto, en las Américas, las autoridades sanitarias no deberían esperar a registrar un caso para actuar. Ya se deberían robustecer los laboratorios para hacer los análisis correspondientes y los secuenciamientos que permitan distinguir los clados, detalló Lúcar. También precisó que se debería preparar una respuesta que incluya el rastreo de contactos y la estrategia de vacunación. Como la nueva variante alcanza a niños y adolescentes, la inmunización también debería tenerlos en cuenta, ha dicho. En tanto, la médica argentina Mirta Roces, exdirectora de la OPS y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, afirmó al ser consultada por Infobae, Por ahora, el riesgo de adquirir la infección EMPOX en República Democrática del Congo es muy bajo. En el resto de África, el riesgo es mediano y el global es bajo. Perdón, perdón, perdón. Ha dicho que en la República Democrática del Congo es muy alto, en el resto de África es mediano y a nivel global es bajo. Hay que tener en cuenta que la nueva variante es más agresiva y transmisible. Por eso las comunidades y la población de riesgo deben estar alertas, así como los profesionales y centros de salud que los atienden. ¿Qué les parece la nota? Bien, yo diría que no hay que preocuparse tanto. No creo, sinceramente, que esto vaya a trascender. Obviamente, pues hay que estar monitoreando la situación. Pero si a mí me preguntaran, desde mi profunda ignorancia, obviamente, si este es el tipo de virus que se va a convertir en la próxima pandemia, no creo que sea esta. No creo que sea esta. La próxima, pues, va a ser de otro tipo, ¿no? ¿De qué tipo será? Probablemente puede venir algo parecido a lo que ya tuvimos. Probablemente sea otra cosa. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Cómo saber? Por lo pronto, de todas maneras, hay que estar bien informados y siempre al tanto de las noticias que aparecen respecto a este tema. Pero la OMS está con unas ganas. Es mi percepción. Porque si hay mucho interés de la OMS por tener mayor gobernanza, ¿no? Con las diferentes secretarías o ministerios de salud del mundo. O sea, que los gobiernos centrales de estos países no tengan tanto poder, sino más bien directamente la OMS, para poder intervenir en esos ministerios. Yo creo que es lo que aspira, lo que quiere. En fin, ya veremos cómo se van dando las cosas. Nos vemos en el siguiente videíto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!